¡Hey! ¿Qué tal? Chavales ¿Cómo están? El equipo estoy muy bien, es un típico que van a entrar en el canal chavales El día de hoy estamos probando el evento de Ruleta de la Suerte A ver que tal nos va No creo que me toca un 9 de diamantes, la verdad, pero La verdad que son descuentazos compad Vamos a girar, a ver que tal nos va Les voy a enseñar una estrategia, si tienen poquito de diamantes le voy a enseñar una estrategia, a ver me toco 70% Entonces voy a comprarme algo que no esté tan caro, por ejemplo en Luqueta ese precio está bien Vale, pobrecita de la gente que se compró Luqueta en 500 diamantes, solo compraré 149 Oferto en compra, lo compramos Bien, compra exitosa, ahora podemos actualizar otra vez Pero vamos a girar, vamos a ver cuánto nos toca 85, bien Vamos a comprar el Paz Elite, cuánto nos cuesta 90 diamantitos el Paz Elite Pobrecita de la gente que se lo compró en 600 Jejejeje Va Compis, me sacó porque compró el pase Vale, saludos a Gaspar, saludos a Gaspar Ahora vamos a dar otro giro, compa, vamos a dar otro giro Actualizamos, a ver Me gusta a mí muchísimo la skin de la mujer Quiero la skin de la mujer Vale, vamos a girarle, compa, a ver qué tal nos va A ver, si nos sale un descuento bajo Lo compramos 80%, a ver ¿Qué podemos comprar con 80%? No sé, estoy muy indeciso A ver, estoy muy indeciso, ¿qué compro? Voy a comprar el paquete de la mujer, ¿vale? Está caro y me gusta la verdad A ver, vamos a girar otra vez más A ver, ¿qué tal nos va? 75 No, no me gusta ese descuento A ver, ¿qué compro con el 25? A ver, puede que compre No sé qué comprar, no sé qué comprar ¿Qué compro? A ver O lo actualizo No voy a comprar esa pared blue Porque no la tengo Vale, también está barata Está muy barato todo, compas A ver Si nos sale 60, compramos algo Que no esté tan caro A ver 65, uh Muy poco, ¿eh? En este caso puedo comprar No Mejor actualizo Porque todo esto ya lo tengo Tengo todo Excepto las cajas Pero las cajas no me gustan A ver, aquí Fíjense, fíjense Aquí hemos hallado algo muy barato Que son la tabla Pero no la quiero A ver No, sí Creo que me voy a llevar a tabla, compas Saludos a Rian Núñez Saludos, Rian Núñez Va, yo creo que voy a Comprarme la tabla Saludos a Luis Cárdenas Vale Me compré esas armas ¿Por qué? Nomás para tenerlas ahí Y le giramos otra vez, compas Ahora va a tocar el 60, ¿no? 60 Sí, seguro 60 ¿Qué me compro ahora? Me podía comprar la tabla Que cuesta 119 También es un precio muy barato Y además creo que no tengo esa tabla Así que me la compro Bien Ahora sí Sí o sí me tiene que tocar algo barato O sea, muy muy barato Pero no quiero nada de esto Así que voy a actualizar ahorita Nueve diamantes Bien O sea, compas Este es el descuentazo O sea Ahorita sí o sí me va a tocar algo muy bueno Actualizamos Aunque me cueste nueve diamantes Y aquí está, compas Aquí está Lo que buscábamos Valía 1500 diamantes Y a mí me costó Nueve diamantitos, compas Like por eso Like por eso, chavalones Le tomamos captura Bien Y ahora nos toca uno de 90% A ver ¿Qué puedo comprar? De esto Como que nada me gusta, eh Tengo todo esto Vamos a girarle Y después actualizamos otra vez, compas A ver 90 Ok No queda nada más Sería el colmo, ¿no? Bien Bien Ahora vamos a comprar Eh Actualizar, perdón Actualizamos A ver qué nos toca Y de aquí No me gusta nada, compa Actualizamos otra vez Y de aquí ¿Qué puedo comprarme? No, es que no me gusta nada aquí tampoco No hay nada más Ya compré todo ¿O qué onda? Yo compré esas cajas 25 diamantitos Y ahora se resetea todo Yo no sabía esto Yo no sabía esto Que se reseteaba todo A ver Y vamos otra vez a ver qué nos toca 80 Pero no No me convence lo demás Ya no me convence nada más No me convence nada más, compas Así que creo que voy a dejarlo por aquí A ver Sí voy a dejarlo por aquí Y ahora, compas Ya tenemos nuestro pase élite Que nos costó 85 diamantitos Ricos, ricos Sabrositos Vale Vamos a reclamar todo No tenía nada Pero yo tengo todo Todo, todo Todo el pase élite Todo el pase élite Vale, compas Y yo creo que Toma Toma, toma, toma Dámelo todo, papi Dámelo todo O sea, compas La verdad Yo les digo Espérense, compas Siempre espérense al final Siempre espérense al final Porque siempre llega Estos eventos al final Y el pase élite Siempre sale baratísimo Vale Hay que saber Cuando gastar Y cuando no Yo siempre compro el pase élite Cuando yo voy a acabar La temporada Que me sale bien, bien barato Vale, aquí mira Ya tenemos Todo, todo, todo Tenemos, mira Dámelo más, papi Dámelo todo En la carita hermoso Bien Y rico, sabroso Bien, bien, bien Dame más, dame más, dame más Ahí está, compi Qué más, qué más, qué más Ya es todo Bueno, pues compirris Espero os haya gustado este video Si es así Déjame tu like Y suscríbete Si no vas a estar suscrito, amigos Hago directos Todos, todos los días Subo variedad de juegos Yo sé que te van a gustar, amigos Así que Muchas gracias por ver Cuídete mucho Y hasta la próxima Cracks Pepeños Pepeños Pepeños